¿No sabían eso? Qué raro, ¿no? ¿Gloria y Nidia se hicieron amigas? Ah, esto sí que no me lo esperaba, Aje. Pero si hacía 30 años que no se hablaban. ¿30 años? ¿Hasta de que yo naciera? Justamente por eso el reencuentro se les hizo demasiado duro. Bueno, ¿viniste? ¿Sí? ¿Qué querías? ¿Verte? Acá estoy. ¿Me lo pasás? Vaya una a saber que hablaron. Mamá no quería contarme. Me decía, hoy Gloria viene a visitarme. Me lo decía como diciendo, yo tengo mis cosas, yo todavía no terminé. A partir de un momento los encuentros empezaron a ser habituales. Se veían cada 15 días, una vez por semana. Lo curioso es que fue la época en que la vi a mamá más animada que en mucho tiempo. Y algo debería excitarla, ¿no? De esos encuentros. Morbo. ¿Puede ser? Sí. ¿Pero les dijo alguna vez que se veía con Nidia a ustedes? No, se lo tenía bien guardado. ¿Qué le daría vergüenza? ¿Qué le daría vergüenza? Bueno, cuando vio que nadie contestaba y que la puerta estaba abierta, me pidió que entrase con ella. ¿Qué? ¿Ves que está abierta la puerta? Yo también estoy abierta. Bueno, ¿tás? Bueno. Gloria. Gloria. Mamá, a lo mejor no está. Ah, no, ya deja la puerta abierta. Tiene que estar. Bueno, no entre. Yo no tengo todo el día. Vení que te llevo de vuelta para acá. Pero me dijo que estuviera a las seis. ¿Ya son las seis? Sí, son más de las seis. No, a lo mejor está recostada. Bueno, voy al baño. Vos te fijás si está recostada. Ese es el cuarto de Gloria. Pero si no está, nos vamos, ¿eh? Ya te quedé lo que estás. Ay. Está ahí, mamá. Está tirada, está tirada en el... El piso está como con... Me parece que no está bien, ¿eh? Porque está así... Ay, pobrecita, a ver, espera. Desmayada, no sé qué tiene. Que tengo que llamar a un médico, ¿no? Que... ¿Qué llamo? 911. ¿Tendrá obra social? Esperá. ¿Qué? Asterisco 911, ¿no? ¿Y qué les digo? Asterisco... Está muerta. ¿Qué? Ay, no. Qué fabada. ¿Cómo va a estar muerta? No, ¿cómo se va a morir Gloria? No, mamá, por favor. La gente no se muere de un momento para el otro, mamá. Está muerta, María Eugenia. Bueno, no, si hay gente que se muere de un momento para el otro, pero Gloria no, mamá. Vos la viste la semana pasada. ¿Cómo va a estar muerta? María Eugenia, te digo que está muerta. Quedate tranquila. ¿Y no llamaron a nadie? ¿Por qué no llamaron a nadie? ¿Si estaba viva? No. No, estaba muerta. Yo la vi. No entienda cómo no llamaron a nadie. Tuvimos miedo. No, no, tenemos que avisarle a alguien. Vamos, María Eugenia. Vamos a arrancar. No, no nos podemos ir así. No es feo. No estamos haciendo nada. No vimos nada. No estuvimos acá. Arráncate. No está bien lo que estamos haciendo. Arráncate, Diego. Vamos de una vez. Vamos, nena. ¿Por qué se llevó el anillo? No, es que yo no sabía que se lo había llevado. No sé, que se habrá pensado que le correspondía. Bueno, eso fue lo que pasó. Perdón por no haberla llamado en ese momento. De verdad, perdón. La verdad suele ser menos espectacular de lo que se espera. La vida de mamá había despertado algunas pasiones. Sí, pero ninguna tan fuerte como para que alguien se molestara en matarla. Y como había dicho María Eugenia, no sería que la odiábamos al punto de creer que alguien pudiera hacerlo.